Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Skysand con... Dreyko y la mouse, me olvido que esto no tiene puesto el... ¿Cómo se llama? Optifine, no era, no. Vale, tenemos... Segunda armadura, vale, tenemos esta también, pero esta creo que fue la que se me cayó a mí, ¿no? Sí, esta fue la que se me cayó a mí y tenemos completa la verde, ¿vale? Hoy vamos a ir a buscar el resto de esta armadura allá, y que es lo que vamos a ir a hacer directamente No creo que tenga que dormir, pero por si las moscas me voy a llevar esto, así evitamos liadas Hoy quiero hacer un episodio tranquilo, si es que me lo permite, recién acabo de iniciar la serie Saben que esta serie, como pueden ocurrir cosas en cada momento, la tengo que grabar de principio a final, ¿vale? Muchos me preguntaron que por qué no hacía cosas fuera de cámara Como por ejemplo lo que dije que iba a hacer un especial ampliando el terreno, y lo hice el especial Vágame Dios que si lo hice, he muerto más Y por eso mismo, como... Madre mía, mi garganta Como no sé qué va a pasar en cada momento en esta serie Lo mejor y lo prioritario es grabarlo todo No dejar nada a tiro de escopeta, como se dice Voy a llevar un pelín de tierra por si la necesito Machos y saltas Gracias, ¿eh? No sé qué pasa ¿Me bajan? No, no, no he muerto Sí, yo también la vi cerca, chicos Vale, no sé por qué bajan tanto los FPS en determinados puntos del mapa Voy a tener que corregir un par de cositas También tengo ganas de volver a mi casa Ven, y ahí vuelven los FPS y ahí se me van Es que no entiendo, ven No entiendo El miselio, por cierto, cuando uno pisa miselio Ven que no tiene sonido No es a mí El miselio no tiene sonido La tierra sí, el miselio no Cosa que tendrán que cambiar en Minecraft No sé si ya lo han cambiado Me llama muchísimo la atención porque Es tierra, es tierra con un jugo encima Con un poco de hongo crecida por encima El miselio es pasto Es la parte de arriba de pasto Pero como un envejecido, enmohecido Y por eso le crecen los hongos encima, ¿no? Esa es la explicación de por qué se le dice miselio Y qué es el miselio, ¿no? Pues bueno, en el capítulo anterior encontramos La marcosta esta Que nos da flechas ilimitadas Que por cierto, me voy a sentar Porque estoy arrodillado enfrente de la computadora Como hago Estoy escuchando una sida Bueno, creo que me acaban de dar algo Eso pasa cuando le das click derecho a A este objeto que tengo en la mano Si tienen copy Voy a tener que editar el video Así que voy a tener que tener Tres copias del video en la computadora Cosa que apesta Stinky, ¿vale? Stinky Vale, estamos cada vez más cerca del final ¡Uff! Que increíble El final es allá arriba, ¿vale? Pero hay cosas en el medio Macho, que no voy a poder hacer Si siguen dando estos lagazos Porque, vale Recién inicio el mundo Es totalmente comprensible Ahí tenemos la Cosa de los Pullover Vale, no quiero caerme Como lo hice en el capítulo anterior Ese es cuando veo el pullover Voy a tener que sacar Un par de De felias Pero si saco felias de ahí Lo que va a pasar Es que se van a empezar a agrupar Ah Esperen Ya sé entonces Vamos a Disminuir el renderizado Vale Así no cargan tantas felias Vale El tema Vimos este cofre de aquí Que tenía Lo que les mostré yo anteriormente Y sobre estos Vale Vamos a ver que hay aquí arriba Sí, los usos polares No me atacan Son más mansos que mansinos Tenemos una calavera del Wither Señoras y señores Mía Por cierto Tengo pico Tengo pico Vamos todavía Vamos Que arriba en mi casa Vale Lo vieron, ¿no? Vale Vale Ya me acordé Porque quería la flecha Yo Estoy ahí arriba Es super califragilístico Espeleoso Me gustaría ver de lejos Si hay algún Viene por acá Vale Tengo que dormir Primero y antes que nada Vale Vale Hostia la leche Que casi Casi la palmo Dos veces Acabo de darme cuenta Vale Vamos Duerme cabrón Duerme Tú puedes Duerme Duerme Como que Ickdine Si para mí me parece Que esto es de noche Hola señor Pero duerme cabrón A ver con la mano No quiere dormir El señorito Ahí está Perfecto señores Dormimos Y vemos que se cuece Por el día Tenemos que encontrar Las demás piezas De la armadura En esto que parece Simple Pero no lo es Vale Yo creo que había Lo miro de frente Ahí abajo Lo ven Donde está el cofre Me cachen el cofre Vale Voy a dar Vamos a hacer un pavo Para aquí Vale Esto es tierra Y esto es piedra No voy a picar Directamente debajo de mí Porque es una tontería Sigue más o menos Así Perfecto Perfecto Hay muchos que me dijeron Que meta otros mods El mapa viene así Vale chicos O sea Yo Lo descargué Como lo hice No quiero No quiero Faltar al mapa Porque muchos de ustedes Cabe la posibilidad Espero 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 que tengan La posibilidad De que se lo puedan Descargar En el primer capítulo Está el link De descarga Del mapa Vale Y donde está Vale Ya lo vi Perfecto El casco Blanco Del dragón Blanco Chan 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 Vale Uno de aquí Lo más rápido Que podamos Por favor Vale El primero Ya está Tenemos De las piezas De la armadura El casco Y el peto Vale Lo que hay que conseguir Ahora Es Las grebas Que son Los 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 Pantalones La parte De Los pies Vale Es super importante Encontrar esas dos partes Donde pueden estar Pues no tengo Ni la más pálida idea Hace tanto Que creé yo Este mapa Que ya llega A un punto Que no Aquí Yo recuerdo Que Por aquí Había uno De estos Que puede ser Que Me parece Que es ese De acá abajo Que recuerdo yo Vale Aquí no hay nada Donde puede ser Que haya otro Los bordes De la isla ¿No? O sea Si yo me acerco A un borde De la isla Poser No Pues no Pues no ¿Qué es la Problemática Esta Para buscar cosas Porque al ser Toda blanca Vale Aquí hay otro Cofre Lo sabía Y me falta uno Uno Que puede estar En cualquier lado Siempre El último Cuesta más Que todos Y tiene que costarlo ¿Sabes? Vale Ese es el que agarre yo ¿No? Si Ese es el que agarre yo Vale Pero en perspectiva No veo nada más Que cosas no Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Por ahí Me trae Me trae Por polvo de blade Me dan Zafiros Esos Manuscritos Tendrallos Tendrallos Gasteer Y blaze Polder Vale A ver Sacar yo Blaze Polder Vale Aquí no No parece Voy a empezar A hacer lo que hice En la otra isla Que fue Construir hacia los Los vértices Hacia los costados De la isla Me cacho en Dios Para ver Si hay algún Cofre escondido Vale Ese es el cofre Que yo agarre de abajo Si no Si Me llama la atención Porque no me da el ángulo Saben Me da raro el ángulo O sea Como llegué yo hasta ahí Aquí saltamos Y aquí Vale Aquí tampoco hay nada A priori A priori Que es En principio Y no sé dónde Porque este cofre Ya lo vimos Nosotros Bajo del todo De la isla No creo que haya nada ¿No? ¡No! Eso 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 De tener el dedo Gordo Del ratón Debajo De la barra De la barra Espaciadora No sé Voy a tener que hacerme una pala Voy a hacerme una palita Así Ya no tengo madera Ni allá Ni allá Hay madera Uff ¿Dónde está madera? Pero aquí no había nada ¿No? Pues no piti No Aquí tiene que haber algo Este es demasiado grande Como que no Para que no haya nada Me da a mí ¿No? Vienen Vienen Dios Tío Tío Bueno Justo In the face In my fucking face Aquí no me da No me da Para Para Amarme Para Amarme Las heridas De combate Vale No me ve Mancho Quiero Mi cofre Tanto pedir La verdad Fue más Un golpe de suerte Lo que acaba de pasar Vale Vale Importante Llevamos Ponemos esto En su lugar Y nos volvemos Nos regresamos Por cierto Les tengo que traer partidas del hoy Tengo que traerles A la hoy Perdón Que ya sé que se Al final le grabo un video Para ese canal Y me dejo Semanas Antes de traerles un video nuevo Voy a tratar de traerles Episodio diario Que ese canal Está bueno O sea Las didácticas Las grabé Perfectamente Me encantan Las didácticas Que hago O sea En pocos canales Te van a meter Tanta información En un solo lugarcito Como la meto yo Vale Información Para que se entienden No descontextualicen Que después Son capaces De mandarme memes Una vez hicieron Un meme conmigo Esto me lo salté ¿Se mueven señoritas? Esta se reproduce Esto ya está Vale Y también tiene que llegar A salvo La calavera del Wither Voy a hacer aquí Algo así Para no caerme Porque ese crucer Ya lo vi varias veces Si me da un miedo Un miedo Garrafal Por aquí Por aquí Y aquí Había un lugar Para bajar Aquí También tengo que poner Mejor las salidas De cada una De las De las islas Pero es lo que les digo Vale Tengo que Quiero llegar Para acomodar el mouse ¿Y estos dos cactus? ¿Y estos dos cactus? Perfecto Porque no quiero Bueno Este mapa Obviamente va a quedar Inutilizado ¿Vale? Inutilizable Cuando termine de utilizarlo Me cacho Lo de la lava fue Quizás uno de los peores errores Que he cometido En esta serie Pero a grosso modo Vale Tenemos esto Tenemos esto Y tenemos esto ¿Quieren ver como Como se ve esta armadura? Pues vamos a utilizar Los probadores ¿O como se ve? ¿Me la pruebo yo? A ver Me la pruebo yo ¡Hoy va Draco! ¿Que saliste con traje de invierno Cabrón? ¡Hoy va! Pero si se ve la Se ve con máscara ¿No? Esta Esta La verde no se Ah si Cerrada Está guay Vale Nos la sacamos ¿Cómo es para? Vale Había un mod Que era para poner armaduras Además me encanta Que estas armaduras Arrepender No se Es como Super guay Dejamos Aquí esto Esto La mitad de los pescados Y la mitad de los pescados Para no quedarme sin comida Después Este libro tiene Tiene este libro Tiene Slowly auto repiles Damage items In inventory Mira ¿Ven? Y ya gasto Creo que gasta pepitas Así que me voy a hacer Una pala de hierro Con un poquito de hierro Que tengo Nada más Me llevo esto Creo que todos los Ah La cabravera del wooder Que la voy a dejar Yo Ahí está Voy a bajar aquí Perfecto Y ahora Ando precisando Mesa crafteo Hermano Mesa hermano Hermano Esto aquí Y voy a craftearme Si es que tengo La posibilidad Y la increíble Candencia Pero no tengo Ni la posibilidad Ni la tendencia Así que voy a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pensé que podía hacerme un arco Pero no tengo las cosas Para hacerme el arco Seamos sinceros Aquí hay una shuttle Esto ya está Vale Dormimos Cosa muy importante Dormir La cama La cama Eso Esa es Vale Listo Vamos bien Vamos bien El mapa Yo creo que tendrá Unos Capitulines más A tomar por culo Las únicas bolas de slime Que iba a conseguir En esta serie No pasa nada Que por aquí debe haber un pantano No pasa nada Bueno No sé si serán Las únicas bolas de slime Me imagino que No habrá como tal Un bioma de pantano El tipo este No me estuvo Me estuvo sacando No entiendo Por qué se van Las Las semillas Poca luz Yo no entender Mucho Poco Bueno Nadie vive nada Uy Y eso tampoco Vale Voy a sellar esto Porque ya me está dando Canguele Vale Perfecto Uno de estos días Voy a pasar Me voy a caer Y voy a decir Oh la mouse Es idiota Idiota Para quienes no entiendan La palabra idiota Idiota Con toda la palabra Bien Arriba 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 La mouse ¿Cómo has estado De tus cosas? Me he visto mejores Y he visto peores Tampoco les voy a Les voy a manguerear Nada ¿No? Escuché un zombie Vale Rápido Vamos a tratar De este episodio No morir Que ya es Una locura Para mí ¿No? No morir En un episodio Telita Muchos me compararon A este mapa Con el de Diminutos Que hice El de Diminutos forever Lo terminé Porque causaba Demasiados Me causaba a mí Demasiados problemas Y creo que Lo de Subí O algo por el estilo Ok Ustedes no han visto Nada ¿Vale? Resulta ser Que hay Un easter egg En el En el mapa Es ese pedazo De tarta Que parece ser Que te lleva Lent Te bugueas Wow O sea Wow No lo sabía No está El mapa Pensado para eso Pero si descubren El easter egg Bienvenido O sea No Voy a tener que estar El resto del episodio Con Esperen chicos Voy a hacer Un pequeño paño No Tengo Tengo un baquete Dejen Porque acabo de ver La vaca Tengo un baquete Aquí arriba Vamos a ver Si me puedo sacar Esta media ceguera Que tengo De encima Decir de encima Porque si no Vale No No me puedo sacar La ceguera Shit Holy shit Macho Esto parece Bueno Tendré que estar Un peliculo Un episodio Como si fuese Un espectro De la niebla Que alguien Viese Esa Pelicula Nadia Norton Hizo uno De sus peores Papeles Jamás Hechos Pero es una Pelicula Impresionante Se la recomiendo Eh Lástima Al final Al final Podían haber hecho Un poco Mejor El tipo Se podía haber Esperado A pegar A toda la familia Y a la empresa Que había conocido Tan maja Pero Así se hacen Las cosas Si También está El coso De Ender Dragon También se imaginarán Que fue lo que pasó Después Pero bueno Vamos a tratar De llegar Raudos y contentos A la siguiente isla Sin que nos dispare El gas Que nos disparó recién ¿Vale? Vale Porque si nosotros No nos vemos Vamos a hacerle cuenta Que él no nos ve Aunque eso sea Una falacia Grande como una casa Para falacias La vamos Bueno En realidad No soy una persona Que miente No, no miento Va Pero No me gusta No me gusta Pensar En la gente Que miente Nunca les pasó Me siento mal A veces Porque Hubo una Persona A quien yo Respeto mucho Que Por un Unos pequeños Malentendidos Que hubieron Pero malentendidos Por otra persona No por mí Piensa que yo Soy mentiroso Pero fue por un malentendido De un tercero Por malentendidos De terceros Y me siento tan mal A día de hoy Que Uy Que cacho de mapa No Hostia Ah no No es que sea un cacho de mapa Es que veo solo el borde Del mapa Bueno Y eso Y eso A día A día de hoy Me siento mal Y tengo Tengo este tipo De vociferaciones No Tengo Tengo hipo Y Y me siento mal ¿Vale? Porque es una tontería ¿Vale? ¿Vale? Es una persona Que yo no veo Muy seguida ¿No? Pero Cada tanto Se escucha Desde lo profundo De mi sapiencia Esta persona Tiene un mal concepto Por mí Por cosas que pasaron ¿No? Ahí estamos Es a día de hoy Que yo me replanteo Si le hubiese dado Una buena trompada Pero Es alguien Muy allegado A ella Y no Ya saben Que es una muchacha Una mujer Sexo femenina Ocelote Wow Y nada de eso Me dieron pescado En la otra isla Pero no sé Si ese pescado Funcionará Creo que aquí No hay No hay No hay No hay directamente Cofre Cofre con Con armadura Que directamente Es Un lugar Donde había Un ocelote Un ocelote Tampoco creo Que hayan Cofres de tostado ¿No? Que esto Simplemente Es una isla pasajera Para ir a la siguiente Que esta Si me da Mi Ahí va a estar Ahí la isla Grande Wey Yo había hecho Una isla Más grande Que De por si Es más difícil Yo veo Un cofre doble Y digo Ah Cofre doble Cuantas sorpresas Deben de haber Ahí adentro Uh Cofre simple Cuantas sorpresas Habrán Ahí adentro De tu corazón Vale Me esta picando la mano Y no me tengo Ah 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 Lo necesitaba Vale No son gemidos Eh Para nada No se donde vi Si le soy sincero El cofre Vale Ah Vale Donde vi yo Ah Ahí esta Vi yo Ahí esta Me muevo por aquí Me muevo por acá Ah También dicen El otro día Me daba risa Porque Voy a invitar A jugar Un compañero Me dice a mi Voy a invitar A jugar A un amigo Al LoL Escucha Como Lo invito ¿No? Y le viene diciendo Tratando de conversarlo Porque La comunidad Y empieza a decirle Porque la comunidad Es super Está llena de gente Super maja Y que se yo Y le iba a decir Macho No le digas eso Que apenas descubran Como es la gente No van a querer Ni asomarse Vale Que es lo que puedo Uuuu Aquí arriba No Eh La comunidad De este juego Es una mierda Vale La comunidad De LOL De League of Legends Como tal Pero El juego Mola que te cagas Pero la comunidad Porque No No se diferenció En su momento Entre Tendrían que ser Más Más rigurosos Y eso Lo entienden todos Pero como lo haces Entre flamas Vale Lápiz Nuggets Spawn Polishness Polishness Groupe Resistencia Un grupo Esto Vale Y Se me hizo de noche Me toco un toco Pero ahora tengo escudo Jaja Y un hacha de madera Y te corres Porque te doy con el H Y casi me tiro Un boss Vale Si te mueves De a poco Los dos vamos a poder pasar Y ninguno se va a caer Vale Muy bien Oncillo Ese es mi oso Viste que no era tan difícil Uy Eso Te la está jugando Pérez Vamos a probarlo Del full Nish Este Y vamos a tratar De llegar a la casa Que primero Vale Que full Ni fan Ni faz Me parece que no va a ser fácil Ahí veo Tres Endermans Para comenzar Vale Vale Se podía ir al Ende En este juego Yo ni idea Tenía Pero bueno Ahí estamos Es que aquí hay mucho Enderman Lo bueno es que esta isla Se generan muchas entidades Pero no No son No son como tal Pero no quiero ver a los ojos A un Enderman Quiero tener mejor armadura Para cuando Para cuando tenga que hacerlo Estoy a varias islas De la casa Tendría que haberme vuelto A llevar la La cama Veo una araña Me mola un huevo Vale Pero están en la siguiente isla Como que en estas islas No se generan mucho El tema es en ese desierto En ese bioma de desierto Que está por ahí Uff Uff Pero desde donde Me vio ese cabrón Bueno Lo vamos a hacer así No 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 Bueno Tengo comida Y Alguna superviviente Dos Worth Totalmente worth Vale Y Tres arqueros A los arqueros les meto A ver esto de full niches Solo se puede hacer esto Durante el mes de abril Muy bien Me lo voy a jugar Vale Me voy a acercar No Vale Eso De centro estoy Ahí estamos El vencedor Que se traería conmigo Vale Permiso No A mi no De lo oído una araña Vale Vale No Me muero Vale Vale Dale a ti mismo hijo No A ti mismo Eso Vale Vale Me muero Vale Esa Esa es Esa es Esa es No tengo vida Pero esa es Vale Vámonos de aquí Lo antes posible En mi isla no hay nadie Espero Espero que no haya nadie Porque tengo dos corazones Y una gana de dormir Impresionante Vale No hay nadie 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 Se mató Vale No hay nadie 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 Safe Safe Si estoy escuchando Safe 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 No Hijo de Tenemos un problema Respawn Vale, vale Tenemos dos problemas Hay muchos bichos ahí Hay demasiados bichos En mi casa Como 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 punto Vale, voy a tratar de pasar sin que este me dé No me dio Pero fue que falta un bloque Dos Tres Vale No pasa absolutamente nada Listo, dormimos En serio Vale Dormimos Nuevo día comienza Y ahora vamos a ver como hacemos con los enemigos Porque si no desponearon Estamos en el muere Vale La verdad no se como hacer Para que esos bichos se basen de la casa Vale Hay un zombie muriendo Perfecto Porque si sigue muriendo Vale Mis cosas tienen que estar ahí abajo Hay un zombie de arena No he visto esto en días Vale, se va a morir de las caídas Que es el tipo este Así que simplemente es que darle un tupetazo Que se caiga Creo que era lenta mal Gracias Y darle un tupetazo que se caiga Este se viene quemando de por qué Darle un tupetazo que se caiga Vale Este se muere No Toma No, 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 no Se murió Y tú también Pero tú te vas pa' abajo 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 Que dije Como dura, ¿no? Vale Vale Que te caes, ¿no? Que te caes Que te caes No se cayó Pero Algo es algo Vale Perdimos los niveles Te gané Cabrón No No ¿Es serio? Es que falta media Media casa No pasa nada Ya morí Dos veces Típico morir De la mano Morir en dos episodios Si creeper Si está muy Por favor Déjame un enderpearl No sea malo Que me sirva Para algo Haber muerto Tanto ¿No? Llego en todo esto El arquero No A ver Resistencia Al grupo Vale Te caes Te caes No 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 Muerte cabrón Muerte 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 Muerto Y un arco Un bolazo Quiero esto Quiero esto Quiero mis cosas Quiero darme contra cactus Gracias Vale Y palos Creo que he perdido cosas Pero no pasa nada Valió la pena Lavados Valió la pena lavados Sí Sí Creo que sí Creo Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Cuánto es? ¿Cuándo? ¿Cuándo se usa esto? En el mes de abril Enero Febrero Marzo Abril Ya nos pasamos Que asco Vale Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Señoras y señores Creo que con un bizcocho Sí Terminamos Este fantástico Y nuclear episodio De Y tengo un arco Ojo 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 Que perdí los ocelotes Me cacho en 10 Eso Y te recupero la flecha Perfecto ¿Y cuántas muchachas tengo? Arrows 16 Dale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Pero Mucho más De Skycent Con Drekou Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Ender Dragon Dominique Drekou 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 Drekou